muy buenas tigres bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a otro vídeo más hoy vamos a disputar los 10 kilómetros ciudad de zamora son 10 kilómetros que se hacen junto a su media maratón en mi caso hoy 10 kilómetros para seguir cogiendo velocidad tras los 10 kilómetros de simanca hoy toca aquí en zamora otros 10 kilómetros estamos aquí en la entrada meta en la ciudad deportiva vamos a ir ahora a recoger el dorsal y a prepararnos para estos 10k vamos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Seguimos! ¡Venga! 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 ¡Impresionante! ¡Venga! 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 Bueno, ya hemos acabado la carrera. Estamos trotando un poquito a orillas del Duero. Aquí lo tenéis. Zonas verdes. La valoración de estos 10K ha sido muy positiva. No me esperaba el tiempo que he hecho. He entrado en meta con un tiempo de 36.24. ¡Uff! Habiendo hecho hace tres semanas en Simancas, en la misma distancia, 39.05 creo recordar, al haber bajado hoy de 37 minutos, es algo que ni me lo creo. Es cierto que he salido fuerte, he salido a arriesgar. Los tres últimos kilómetros se me han hecho cuesta arriba y durísimos. Pero mira, al final he bajado de 37 minutos. No he mirado el reloj en ningún momento. Es algo que me he propuesto en esta carrera. No mirar ni reloj ni tiempo, salir por sensaciones. Así que la idea ha sido fantástica. Quizás haya salido algo más de 36.24 porque el Garmin en meta me ha marcado 9.900. Pero bueno, lo que es seguro es que hemos bajado de 37 seguro. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estoy lleno de motivación para seguir entrenando, para seguir disfrutando, para seguir compitiendo. La próxima semana ya competimos en Toro, en el Campeonato de España Máster de Campo a Través, organizado por el Vino de Toro, donde estaremos dando leña en el campo a través. Así que no os olvidéis suscribiros para más vídeos, darle a la campanita y nos vemos en Toro. ¡Venga tigres! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.